Hoy en Cineagridulce continuamos con el juego del calamar capítulo 3 el hombre del paraguas este capítulo comienza con el joven policía siguiendo la camioneta luego llega al muelle y ven que son demasiadas camionetas que ingresan a un barco sin pensarlo más decide infiltrarse en una de ellas una vez en alta mar dan la autorización para que cada guardia haga la inspección por lo que el policía en una distracción se hace pasar por un jugador pero lo que no se esperaba es que cada jugador tiene un chip y como no logran detectarle uno rápidamente mata al guardia se coloca su traje y se deshace de su cuerpo una vez en la isla empiezan a vestir a los jugadores y aquí la joven como está despierta muy hábilmente infiltra una navaja en el proceso ya una vez todos despiertos los jugadores se reencuentran y se sorprenden al ver que la mayoría volvió así que jinhon propone trabajar en equipo por lo que el joven hindú sangu y el anciano aceptan por otro lado el mafioso también reúne su propio equipo y le dice a la joven que olvidará los rencores si ella se une a ellos ella no acepta y le dice que es un traicionero por robar a su mismo jefe y justo ahí llega la señora que tenía un bebé y le dice al bravucón que la deje unir a su equipo pero él le dice de una manera burlona que si ella quiere entrar tiene que acostarse con él luego al líder le cuentan que de 201 jugadores sólo 187 regresaron él ordena que aún así vigilen a los que no volvieron una vez se acuestan los jugadores los guardias ingresan a sus habitaciones y el agente de policía infiltrado se da cuenta que aún en la habitación son vigilados a medianoche a una señora le da por ir al baño pero el guardia la ignora por lo que ella exige hablar con su superior aquí nos enteramos la jerarquía de los guardias el cual consiste en que el triángulo es el rango más bajo luego le sigue el círculo y el cuadrado es el superior de todos finalmente la dejan ir al baño y la otra joven también decide ir en el baño vemos que la señora contrabandeó unos cigarros y sólo quería fumarlos pero la joven la interrumpe y le dice que haga más tiempo mientras ella se adentra a los conductos de ventilación una vez adentro ella llega a la cocina donde ve que están preparando una mezcla azucarada luego la señora le pregunta qué vio y ella le dice que se lo contara el día siguiente en la habitación el policía bajo las sábanas decide anotar lo que sucede como una especie de diario justo ahí escucha a tu hacer a otro guardia pero no le da importancia al día siguiente la joven le cuenta que estaban derritiendo algo dulce por lo que después se van a desayunar y vemos que a uno de los jugadores le revelan cuál es la siguiente prueba de camino al siguiente escenario sangu le pregunta a la chica que vio la noche anterior ya que la escuchó murmurar cuando volvieron del baño ella decide contarle que estaban derritiendo azúcar una vez en el cuarto para continuar el siguiente juego todos deben elegir alguna figura y colocarse delante de ella en el cual hay un círculo un triángulo una estrella y un paraguas ahí es cuando sangu con la información obtenía hasta el momento de cifra de qué juego se trata ya que recuerda cuando lo jugaba de niño pero jim hon le pregunta de qué hacer y él no decide contarle sólo le dice que lo mejor sería separarse por lo que él decide ir al triángulo el joven hindú escoge el círculo y el anciano la estrella luego jim hon opta por la sombrilla pero sangu le cuestiona que si está seguro él le dice que sí y antes de irse a formar él pensó en contarle pero cambió de opinión y no le dice nada una vez formados les explican que deben tomar el recipiente frente a ellos y que el juego se llama panal de abejas que consiste en desprender la figura intacta en tan sólo 10 minutos sin llegar a romperla es ahí donde jim hon siente que ya está acabado comienza el juego y como era de esperar a varios se les rompe sus figuras por lo que no les dan más oportunidad y empiezan a asesinarlos a quemarropa el sonido de los disparos hace que las personas más se angustien pero aún así la madre se hace en un punto ciego y con el encendedor hace trampa para derretir su figura intacta el señor que le revelaron el juego es el primero en pasar la prueba al elegir el triángulo la joven termina la prueba y sangu también inclusive el joven hindú que había elegido el círculo pasa con éxito aquí el que empieza a sufrir es jim hon que tiene el paraguas por lo que está muy nervioso al tratar de desprender dicha figura y durante el juego el agente infiltrado lo escanea a su supervisor y le dice que porque no está haciendo la función que le corresponde que es recoger cadáveres él se disculpa pero el supervisor le dice que hablará con él una vez el juego finalice mientras tanto los jugadores vencedores se retiran del escenario y vemos como el jugador que le revelaron el juego sospechosamente se desvía de camino junto a un guardia nuevamente en el juego jim hon está muy angustiado porque sólo quedan tres minutos y aún le falta bastante pero justo ahí descubre como las gotas de sudor deshacen la extraña pasta por lo que rápidamente empieza a lamerla ya que las líneas son delgadas y así la figura se suelta sola luego la jugadora del bric que pasa y antes de salir le deja el encendedor al bravucón para que él haga lo mismo todos se extrañan verlo lamer y empiezan a copiarlo ya que sólo queda un minuto y a pocos segundos jim hon logra sacar su figura intacta después declaran el fin del juego y uno de los jugadores que perdió rápidamente con su aguja chusa un guardia y se apodera de su arma y coge a otro de redén los guardias asesinan al resto de perdedores para evitar una rebelión y el jugador alega porque no le parece justo que alguno les haya tocado figuras fáciles y otros difíciles así que le exige al guardia que se quite su máscara éste lo hace y al darse cuenta que tan solo es un jovencito decide suicidarse justo ahí llega el líder y asesina al muchacho por revelar su identidad ya que está prohibido hacerlo ya para finalizar el agente encubierto como sabe que su supervisor hablará seriamente con él por su actitud diferente decide cambiar la máscara con el guardia asesinado terminando así este tenso capítulo así que no se pierdan el siguiente episodio para así aclarar las dudas generadas que nos dejó este mismo si les gustaría ver más vídeos de películas tan extrañas como ésta no olviden suscribirse comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos familia o con quien quieras esto fue sin agredulce y nos veremos en un próximo vídeo